Mi... Por lo que... Bueno. A ver, es raro explicar. Dejámoslo en que ahora mismo... Soy el roce. ¿El follete, o el es? No, 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 no. Era mi jefa, era mi jefa. Ah, era tu jefa. Sí... Ok, bueno, pues... Me interesaba a mi más la medicina. La medicina, ¿no? Vale, bueno. Cualquier problema que tengáis Véase, pues, que os pongáis malos O cosas así Me merece la pena que esté mucho más por aquí Sí, sí, no imagino Me gustaría que estuvieras más despierto ¿Sabes? Antes estaba muy despierto Mucho tiempo Pues yo soy uno de los que estoy muy despierto ¿Sabes? De hecho Venga, hasta luego, Harana, nos vemos Hasta luego, se va de paseo Pues para que te hagas la idea Así a bote pronto, es como si antes Me pasase Parte de la mañana, toda la tarde Y parte de la noche ¿Sí? Pues mira, es uno de igual que yo Soy uno de esos Pues entonces me vas a ver mucho por aquí Te voy a comprar un montón de medicinas De esas De hecho, te aconsejo una cosa Porque yo me suelo mover mucho Sí Donde estéis Si por algún caso los ponéis malos No sé si lo sabes Pero están los jarabes normales Que costan 10 pavos Sí, cuestan 10 Pues... Yo que sé Imagínate que te pilla en alguna ciudad Y no tenéis mucha prisa Sí Si las ancianas O los niños Han dicho por ahí Que estoy despierto Sí Pedir ayuda Yo que sé Al concejal Del pueblo cercano O algo así Y lo más probable Es que me acerque Que al final Eso es gratuito Que a mí no me cuesta nada Vale Y entonces Que es gratuito O sea A ver Te explico Cuando te duele la tripa Cuando te encuentras cansado Y enfermo Exacto Sí Pues Yo mi consejo que os doy Si sabéis que estoy ahí Vale Yo que sé Dando vueltas por Blackwater O por ahí Es que le preguntéis A las ancianas En plan Oye ¿Habéis visto al doctor Iván? O al doctor O algo así ¿Sí? Sí Y si estoy por ahí despierto Seguramente vaya Voy a matar a este hombre Ah Vale, vale Escuchame, te ayudo A mí nunca me cayó bien Yo encantada Ya, me tampoco Eh Nada, que ahora Me dice que no No tengo el caballo ¿Cuál? ¿Cómo? El Mustang El Mustang Me está jodiendo ¿Cómo lo oyes? Escuchame Da un pestañeo rápido Da un pestañeo rápido Voy a la cuadra Que está más blandita Bueno, por lo que te he estado diciendo Pues eso Que te aconsejo Eso Porque en 10 pavos En 10 pavos Son mucho dinero Eso O Que me lo pilléis a mí Que os sale prácticamente A mitad de precio Buen día Buenas ¿Cómo os encontré? Bien, bien Este es amigo mío Estamos aquí ¿Te está comprando un caballo? Eh Creo que te pregunto a ti ¿Te está comprando un caballo? Ah, no, no Yo soy el doctor Claro Le estaba explicando Básicamente Que si Bueno, pues aprovecho También te lo digo a ti Que si necesitáis Cualquier ayuda médica Y estáis Yo que sí Imagínate En Valentine En Strawberry O en algún lugar de estos En alguna ciudad Pues Que aviseis a la población Y lo más probable Es que me acerque Vale Eso sí ¿No te conocíamos? ¿Conocíamos? Ah, Chloe A ver La última vez Que Que la vi No parecía estar muy contenta Con el trabajo O sí ¿Quién sabe? La verdad es que era Una mujer algo Curiosa ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Ah Al final la medicina Es muy estresante Uno tiene que saber Cómo moverse Dónde hacerlo Ese tipo de cosas ¿Por lo que veo sabio Para su edad? ¿O lo que aparente? ¿Cómo? ¿Que es sabio Para su edad? Sí Bueno A ver ¿Cuántos años tienes? Yo soy bastante más joven De lo que Puede parecer Solamente tengo 20 Pues Justo lo que les echaba Yo 22 Pues un placer Lo mismo digo John Spinoza Yo me llamo Iván Encantado Bueno pues A ver Espero que no tenga que pasarme Por la consulta A ver Y en el caso de que sea así Al menos que sea por algo leve No Sí Pero ya Le digo Al final Estando yo aquí No va a haber problemas Al final no lo pudieron jugar Bueno Oye Eso es lo importante Pues Yo ya le digo Cualquier problema Ataques de osos De pumas De enfermedades A poder ser No muy letales Cualquier tipo De dolencia Pues Venga Suerte Ok Cosaco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien Pues nada Pues A ver Sí Sí Es que A ver La mente Le va lenta A la pobre Sí Sí Claro Todo el mundo Aprovechando La duda Que tal Básicamente Bueno Pues La Como pasamos Tanto tiempo juntos Pues todo el mundo Habla Al final Al final es lo que tiene Sí 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 Que la hay Luna está por aquí Hablando De él La de usar No Algún coño No Ya Ya Se nota Podrá Por ahora Hay muchos Que los está Terminando Ella Como los De Diablo Y demás Y Si Toda Pues Escúchame Ya sabe Geyo Eso A ver Habla con Alcaldía Pues sí Y que Y que Rey del 1 A ver Puede ser Porque hay un límite De estos Y a ver si ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Verdad? Que silencio Se queda a veces Cuando pasa esto Te lo juro Te lo juro Me da una tensión Voy a ver si Lo que pasa es que Hay un límite Voy a intentar Hacer una cosa ¿Vas a intentar ¿Vas a intentar Normar otro? No Voy a Matar a uno De los que ya no uso Voy a dejarlos En libertad Vale Voy a dejar A Reina En libertad Hombre un poco libre Siempre fue Pues a ver Pues a ver Que pasa Le digo yo Que Va a ver A ver Que pasa Si no tendrás que hablar Con la alcaldía Para que le den un Si 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 no De eso ya Me ocupo yo Me quedaré Iré ahí Al ayuntamiento Un momento A ver si Hay alguien Le digo a ver Que pasa Que pasa Aquí Ya me jodería Una parte A ver Que Eso quiere Decir Que vaya Al ayuntamiento Pues bueno Eh Voy al ayuntamiento Se conoce Ahora vuelvo Tardo poco Espero Tardo Esos son los compañeros. O sea, me voy al ayuntamiento literalmente, ¿vale? O sea, a mí... Aquí se rolea todo. Hasta los fallos. Hasta los fallos. Hasta los fallos. estoy en discos urgente decirle a luna que no se ensordezca coño que la necesito para que haga el ticket es que no tengo el móvil es que no tengo el móvil encendido que tiene que tiene que hacer un ticket porque la desaparezca un caballo del trabajo carer roleado que voy al ayuntamiento yo estoy en el ayuntamiento pero es ella la que tiene que hacer el ticket yo estoy fuera estoy haciendo el cartel pero no tienes el móvil a mano claro que claro que le voy a hacer a hablar por decor que está ensordecida y de verdad lo de la foto tiene huevos pero qué pasa con ella por cierto no olvide yo creo que voy al ayuntamiento porque iban es así pero pero es ella la que tiene que hacer el ticket lo de la semana Que majo Me he encontrado todos los españoles El grupo ese se pasa todo el día Por lo que me han dicho Es de los nuestros Tío, que puta gracia Ha estado todo el rato El perro El niño Que el ticket lo tienes que crear tú Que he rodeado que voy al ayuntamiento Y de hecho estoy en el ayuntamiento O sea, yo te paso el clip y lo haces tú Bonitos huevos de caballo Deja, ese no No replantees cosas Solo decir que sí Y ya está Para cuando es ahí tienes lo del caballo Cuando termines de hacer el ticket Me avisas Y yo, técnicamente Ya he hecho la denuncia Maravilloso Porque como haya algún admin mirándome Va a ver a Iván Quieto en mitad del ayuntamiento No lo he encontrado No lo he encontrado No lo he encontrado Ah, estos son Vale ¿Qué pasa? No sé cómo funciona esta mierda aquí ¿Qué ves? Dime qué ves y yo te lo digo Los tipos de tickets que puedo abrir Ah, vale Serían reportes general Claro Vale Te he pasado el ticket por... Ay, el ticket Te he pasado el clip por tal Mira si tal... Si te deja abrirlo Si está guay Y explica lo que ha pasado básicamente Ahora te voy a querer ir por el muere Porque el programa de orzo Tardo cuatro años y medio Y me estreso Eh... Qué... Esto es una vida No es cuál es el problema del ordenador Que no puedo hacer que crezca con él No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Bueno, pues acá le hago buen día Tardo Tardo cuatro años y medio Tardo cuatro años y medio